Donde la palma y el río aumentan mi desespero Donde la palma y el río aumentan mi desespero Donde la palma y el río aumentan mi desespero La luna busca la sombra y no la puede encontrar La luna busca la sombra y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Ayer vine y hoy me alejo Destino del caminar En algo nos parecemos Vientito del Tucumán Ando llorando pa' dentro Aunque me ría pa' fuera Así tengo yo que vivir Esperando a que me muera Le doy ventaja a los vientos Porque no puedo volar Hasta que agarro mi caja Y la empiezo a bagualear Mi raza reza que pedirá Allá en el monte de Caridad No tiene tiempo ya no da más Reza que besa porque será No sé si habrá otro mundo Donde las almas suspiran Yo vivo sobre la tierra Trabajando todo el día Calles sonoros de pedregal Piedra por piedra el viento va Borrando huellas a mi dolor Silencio puro es mi corazón Ya me apuran los momentos Ya mi cielo es un lamento Mi cerebro escupe ya el final El historial El comienzo que tal vez Reemprenderá Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Guarro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para Callar Las hileras de casuchas Frente a frente Sí señor Las hileras de mujeres Frente al único pilo Cada una con su balde Con su cara de dolor Y arriba quemando el sol Si alguien dice que yo sueño Cuentos de ponderación Digo que esto pasa en Chucky Pero en Santa Juana es peor El minero ya no sabe Lo que vale su dolor Y arriba quemando el sol No Música 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 Gracias por ver el video.